DJ Pines, mezclando la música Sentimiento, lorito Sentimiento Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la tuya Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui mal y fue mi error Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí DJ Vinas DJ Vinas Tu amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó Lo hayas notado Tus labios me decían Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te amé Te amé No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te amé Te amé No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver DJ Vinas Con sentimiento Y con Rodríguez Con amor A ti Que siempre me diste lo mejor Gracias a ti soy lo que soy Hoy vengo a pedirte perdón Hoy vengo a pedirte perdón A ti A quien yo no quise respetar A quien con dolor solo supe humillar Hoy vengo a pedirte perdón Hoy quiero volver a empezar Perdóname Como un loco yo vivía No sabía lo que hacía Y hoy me muero en esta agonía Vuelve mi amor Perdóname Aquí estoy arrepentido Necesito de tu abrigo Y hoy No tenerte es mi castigo Vuelve mi amor Perdóname En esta carta te escribiré Lo mucho que yo sufrí Desde aquel triste momento Que de tu lado yo partí En esta carta te escribiré La nostalgia que siento en mi vida Desde aquel triste momento De nuestra despedida Contéstame 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 De una vez Escríbeme Diciéndome De quién es más grande la tristeza Del que se va O el que se queda En esta carta te escribiré Que yo nunca te olvidaré Que yo nunca te olvidaré Bajo el manto de tus recuerdos Está preso mi corazón Ay mami Vuelve corazón Que me encanta esa banda Que me encanta D.J.P.s 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 Dígalo que Ya Hola Tú me quieres DJ Pines Mezclando la música Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo Vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo Acercarme a ti Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo Vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo Acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño Y yo me quedo muy solito aquí DJ Pines DJ Pines Se está acabando con lo que me queda Poquito a poquito Dime que te ha hecho Negra consentida Mi corazoncito Vuelve te asesina Antes de marcharte Quítame la vida Como un puñalito Bien envenenado Mujer consentida Desgárame el pecho Con lo que tú quieras Con lo que tú quieras Mi dulce negrita Hazlo de repente Con un solo golpe Quítame la vida Que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí te quiero Con el pecho y el corazón 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 Ay Dios mío Vuelve te asesina Antes de marcharte Quítame la vida Que no, que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí, que sí te quiero ¿Y con qué, Marino? Con el pecho y el corazón 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 DJ Pines Mezclando la música K ¡Gracias por ver! Gracias.